Música Hola bellezones, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Iris por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir si no estás suscrito Y nada, en el vídeo de hoy os traigo un haul compras, es muy corto Realmente os quiero hablar de la tienda online de Pat Pat Es una tienda que tiene un montón de ropa para todos los gustos, para todos los públicos Para todas las edades, todas las tallas, desde bebés hasta adultos Y lo que más me gusta y tengo que destacar es que es ropa muy original Que en las tiendas pues hay cosas que no se suelen ver Y bueno, toda la ropita viene aquí metida en esta bolsita Totalmente hermética, dobladita y súper bien Viene con sus etiquetas y bueno, yo no tengo ninguna queja Además tenéis un código de descuento por si queréis animaros a comprar Que es Virginia12, de todas formas os dejo el link abajo en la cajita de información Y os vuelvo a escribir abajo mi código de descuento Bueno, voy a enseñar la ropita que me ha llegado a mí, que he elegido Yo elegí este vestido de aquí porque es que el estampado es muy bonito He de decir que lo compré con un poquito de miedo porque digo a ver si el estampado va a estar pixelado No, 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 o sea, está todo muy bien definido, muy bonito El vestido es muy fino, es tela muy muy fina Para verano es una gozada porque es súper fresquito Es de manga corta, de todas formas luego os dejo un clip con el vestido puesto También os dejo aquí una foto porque el vestido es que no se ve muy bien aquí en cámara Tiene una lazada para hacerla a la altura del pecho Podemos anudarlo, hacer un lazo Luego, por detrás es totalmente tapado, no tiene la espalda al aire Tiene cola, tiene así esta puntillita de aquí que no queda el corte recto Y por delante está abierto en pico y cuando andamos queda súper 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 bonito Porque además es que se mueve mucho, es que es un vestido que puesto queda precioso Y nada, lo siguiente que os quiero enseñar es esta chaqueta de aquí Que la vi en la tienda y dije tiene que ser mía Tenéis esta variedad que es en blanca y luego tenéis la misma pero en negro No sé qué me pasa, que me da por las flores Ahora en invierno será porque añoro el buen tiempo Y nada, es muy finita, eso sí, es de entretiempo No penséis que es una chaqueta para ahora porque habría muy poco La manga es en puño, tiene dos bolsillos aquí en los laterales Y el detalle este de aquí Lo mismo, el estampado está súper definido, colorido como veis y muy muy bien hecho La cremallera es doradita Y nada, poco más que decir que es muy bonita Aquí también tiene esto aquí abajo Y queda súper bien puesta Y la negra también es súper bonita O sea, yo quiero las dos Lo último que os voy a enseñar porque es otra cosa que tengo que destacar de PazPaz Es que tiene mucha ropa en conjunto Por ejemplo, ahora que son navidades y podéis aprovechar Podéis coger un pijama igual para toda la familia Y a mí eso me encanta, o sea, delir iguales me encanta O sea, me parece tan gracioso Al igual que también tienen un montón de trajes y de cosas para bebés De Halloween, para niños, para adultos Un montón de cosas, un montón Pero tienen también para ir conjuntadas las mamás y las nenas O también los papás y los nenes Bueno, que hay un montón de ropa y de conjuntos para ir iguales Así que bichear Por ejemplo Mirad Esta sudadera que vale tanto para chico como para chica O sea, que tenéis un niño también, ¿vale? Es súper cookie Pone mini box Porque es que aquí es la jefa de la casa Tiene dos bolsillitos aquí Aquí Es una sudadera finita No abriga mucho, ¿vale? Para que lo sepáis Y tiene la capucha con dos orejillas aquí Y es súper bonita Es así larguita Me encanta Y luego por otro lado tenemos la mía Que pone mami box Pero yo de jefa tengo poco en esta casa ya Me han quitado el puesto mi hija Y es igual, nada más que no tiene bolsillos Queda más larga A mí me encanta ponérmela con medias Es que da súper bonita Medias y unas botas Buah, da un rollazo total Pero también la podéis poner con un vaquero Con leggings, como queráis Y la capucha no tiene orejas Es un poquito más adulta, ¿no? Por así decirlo Y este conjunto Pues vale también para un niño Si tenéis un nene Y es precioso Quiero mirar la etiqueta Esto es lo único que perdura Lo demás lo quité Porque ya me he hecho las fotitos y todo Y esto pues fue con la etiqueta La verdad Que quería hablaros Tema tallas Que a mí es algo que me angustia mucho Cuando compro online Bueno, pues tema tallas Talla bastante bien Yo he pedido todo la S Que es la talla que uso Y no tengo ningún problema Mirad que soy tapón Soy bajita Pues el vestido me queda súper bien O sea Me encanta Y A Nicole La A Nicole tiene dos años Y tres meses Pero yo siempre la cojo talla 3 Porque es bastante grande Entonces Esta camiseta es talla 3 Y la queda igual Súper súper bien Así que talla bien No os asustéis Porque talla bien Talla más tirada pequeño Que a grande ¿Vale? Para que os hagáis una idea Porque os quiero ayudar Con el tema tallas Y nada amores Que me despido Que si os ha gustado Daros Darme un like Y que nos vayáis Porque os dejo Con el pase de modelos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!